aquí estamos compartiendo ya nuestro segundo bloque y la semana pasada dábamos a conocer que el lunes y martes 7 y 8 de febrero de marzo perdón se realizaban las elecciones en la uon en la unión obrera metalúrgica seccional córdoba dialogamos con rubén urbano el secretario general actual y reelecto nuevamente y esto nos decía bueno en principio gracias no alberto por llegarte casualmente justo ahora que están desgraciándose la la elección en nuestro gremio en la renovación de autoridades en la cual podemos decir gratamente de que la cita de honor o lo que nosotros le pedíamos lo invitamos los compañeros que se acercaran gracias a dios se está dando ahí está viniendo muchos compañeros muchos compañeros a votar directamente sin que se lo vayan a buscar están llegándose a la tarde a la mañana y hemos visto tanto ayer como hoy una gran afluencia de compañeros que realmente nos han puesto felices porque estamos viendo de que están motivados con la gestión que tenemos y que llevamos a cabo y de esa manera están dando nuevamente su voto de confianza a la lista blanca la lista que representamos la lista que lleva adelante esta gestión y gracias a dios bueno eso nos alienta para poder seguir con más fuerza y con más compromiso aún del que del que ya tenemos para con ellos no seguramente de que este voto de confianza hace realmente de que bueno que sigamos estando a la altura de las circunstancias yo creo que esta confianza que ha depositado de la gente en esta lista en el día en estos días de comisión evidencia de que han sabido ver también la gestión que venimos llevando adelante han sabido ver de que realmente la preocupación que tenemos como dirigentes gremiales y dirigentes sociales en el cual no tan sólo es el hecho gremial que de que de eso nos abastecemos todos los días sino también la parte social donde es muy importante que que la familia también tenga mucho que ver en la en institución tan pero tremendamente orgulloso y lo podemos decir con todas las letras de que realmente esta gestión sin desmerecer absolutamente nada pero la verdad es la única la única realidad es la verdad así que es la gestión que más obras ha hecho en toda la historia de la unión novela metadúrica la sesión al córdoba y lo decimos con muy mucho orgullo y lo decimos porque sabemos bien todas las obras que se han venido haciendo y las que en esta gestión desde el 2012 a la fecha venimos realizando y todavía nos queda bastante más para hacer por eso decía que está este voto de confianza o este mandato que nuevamente nos dan los compañeros es para seguir en este camino en el cual no estamos equivocados estamos por la buena senda mucho más allá mucho más allá de los de todos los palos que sabemos bien por lo menos uno con la experiencia que tiene no hemos dado cuenta de los palos que han sabido poner algún sector del sector empresario que querió poner para borrarnos nosotros para sacarnos nosotros porque evidentemente que a ese sector evidentemente no le gusta que estemos nosotros frente del gremio no le gusta que haya un gremio que se movilice no le gusta que un gremio como el que como el que está ahora que puede que defiende y seguirá defendiendo los derechos de los compañeros trabajadores que para eso no votan y para eso no buscan y estuvimos en luz y fuerza porque se estaba realizando la entrega de obsequios a todas las mujeres que están trabajando precisamente a través de este convenio de luz y fuerza dialogamos con la secretaria de prensa de la entidad y esto nos refería precisamente sobre este acontecimiento bueno en este año como lo venimos haciendo varios años anteriores le queremos hacer un mimo a la compañera trabajadora activa de luz y fuerza si bien nosotros reconocemos que este día es un día donde se venera a la mujer trabajadora esa mujer luchadora y que muchas perdieron la vida para que tengamos este día hoy y que seamos reconocidas nuestra organización sindical solamente le hace un mimo a estas trabajadoras y que hace un tiempo a esta parte vienen con una hostigación de parte de la empresa a no sería la palabra adecuada unas apretadas pero si están ellas se sienten como avasalladas en sus derechos entonces este año hemos elegido entre varias compañeras un obsequio que es una tablita con unos cubiertos también para que signifique para todos que la igualdad de género nosotros también comemos asado no solamente lo hacemos así que bueno era eso y en nombre del consejo directivo del secretario general gabriel suárez del secretario adjunto jorge molina herrera de la secretaria de finanzas y de todas las secretarias que componen este sindicato hemos podido hacer uso de nuestros recursos para poder llegar a todas las compañeras en este día repito con este mimo al alma porque es un día donde tenemos que seguir la lucha seguir la pelea defender nuestros derechos defenderlos con convicción con pelea con lucha porque las mujeres no nos regalaron nada y somos las luchadoras de toda la vida entonces es el mensaje que este sindicato quiere hacer llegar no solamente a las trabajadoras lucifarcistas sino al resto de las mujeres de la sociedad que tengan un muy buen día que lo aprovechen lo sepan disfrutar y que sigamos en la lucha por nuestros derechos y nuestros y nuestra dignidad que nuestra dignidad no se vende ni se cambia la gente de arte se movilizó frente a fadea porque porque hay despidos indudablemente que todavía no tienen repuestas sobre los pedidos que ha realizado la entidad sindical y fundamentalmente los que han sido perjudicados en estos despidos allí estuvimos compartiendo con ellos y por supuesto para saber de qué se trata dialogamos con directivos de la entidad sindical nuevamente un reclamo de arte en ruta 20 al frente del histórico arco de fadea ante la falta de respuesta de mil tiriondo claramente no tiene voluntad política para armar un cronograma de reincorporación de los despedidos durante el macrismo que tenían 15 20 años de antigüedad obreros calificados técnicamente en la cuestión aeronáutica por eso hemos decidido una acampe de 48 horas como verás está montada la carpa que se llama nos falta el trabajo pero la lucha nos dignifica donde se van a llevar adelante no solamente esta protesta que el corte media calzada con volanteada para que la gente sepa de qué se trata sino también va a haber actividades culturales de debate va a haber olla popular y mañana el mediodía vamos a estar haciendo un cierre ya no queremos que mil tiriondo nos atienda ella se ha dedicado a ser gerente de empresa cuando esto una fábrica estatal por lo cual ya queremos llegar al ministerio de defensa hemos pedido una audiencia con el ministro jorge tallana porque ante la falta de voluntad de la directora que incluso está incorporando personal administrativo con un perfil gerencial que cobra muy buenos salarios y en donde no quiere reactivar la fábrica supuestamente porque no tiene presupuesto porque gran parte del presupuesto se le va con esos salarios gerenciales es que ya te va a seguir profundizando la medida y en donde seguramente no la semana que viene sino la otra vamos a ir a la facultad de matemática donde esta señora fue decana para decirle a la comunidad universitaria cómo trata a los despedidos del macrismo y así llegamos al final de nuestro segundo bloque una pequeña pausa enseguida más informes en vida sindical